Un día muy especial para una servidora y para cada vez más personas en Nuevo León y también en el resto del país. Hoy, hace 64 años, nació un club que se ha convertido en los últimos años en referente del fútbol mexicano. Que unos aman, muchos odian, pero que se ha ganado a pulso todo lo que ha conseguido porque nadie nos ha regalado nada. 7 de marzo, jueves, están cumpliendo años mis tígeres, mi amado equipo que nació de la Universidad Autónoma de Nuevo León, el ocho veces campeón del fútbol mexicano, el que ha llegado a finales de Copa Libertadores y Mundial de Clubes, el que provoca pasiones y el que llevo tatuado en una masa colorada que se llama corazón. Y por eso queremos aprovechar este día para agradecer a todos aquellos jugadores y directivos que nos han traído hasta este lugar. Empezado por los que fundaron al club, los que no se rajaron en aquellos años saciagos, los que empezaron la época de gloria y los que la confirmaron en los últimos años. A todos y cada uno de ustedes, gracias, gracias por dejar sangre, sudor y lágrimas para que este club saliera de la oscuridad. Gracias por tantos goles, por tantas jugadas y por tantas victorias. Si algo nos caracteriza es que siempre estaremos con ustedes en las buenas y en las malas. Nunca los vamos a abandonar, nunca. Hay que brindar por estos primeros 64 años y espero que los siguientes sean igual de gloriosos y que las copas se sigan acumulando en nuestras vitrinas. Feliz cumpleaños a mis tígeres, los amo de todo corazón. Súbele al himno, súbele al rugido. Ay no, se me eriza la piel, compañero. Por eso dije al inicio de las 12 del día, dijimos que era un día muy importante. Y que tígeres es un equipo grande, lo que sea cada quien, ha marcado en la última década muchos, pero muchos logros. Muchas gracias, compañero, por decir la verdad, la verdad, el himno de mis tígeres. ¡Tígeres! 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 Ejemplos Nuevo León en toda la nación, su magia es el trabajo y la dedicación. Unida nuestra gente un gran Estado construyó, con un sueño en la mente ser siempre el mejor. ¡Venemos al fútbol, esfuerzo y convicción! Ejemplo a nuestros hijos de la superación. ¡Espallará el volcán, anotan ya su gol! ¡Sortiré de corazón!